Mientras que en 2019 el mundo veía en cines a la película de Child's Play, aquel remake de Chucky que fragmentó a la comunidad, Syfy preparaba una serie de Chucky con Don Mancini a la cabeza, y la cual continuaba las aventuras de nuestro muñeco psicópata favorito luego de su última película. ¿Acaso hay algo más que debíamos ver de este personaje? Pues sí, y en este video lo conoceremos. Jake Wheeler es un joven de preparatoria en el pueblo de Hackensack. Un día encuentra un misterioso muñeco y creo que a estas alturas ya ustedes saben de qué va la serie. Don Mancini es todo lo que tú quieras. Una persona que vive del pasado, pero ¿qué creen? Ese pasado es Chucky, y Don sabe cómo tratar a este personaje aún con sus fallas. En esta serie, Mancini nos brinda una historia que se apega al Chucky de antaño, aquel mentiroso que mataba por gusto y calculaba sus pasos. No cabe duda que para hacer una serie de Syfy como que se han hecho de préstamos para las cuotas de sangre y los derechos por varios personajes de la trilogía original. Por si no lo sabían, Mancini y la Metro Golden Major más o menos comparten al personaje a regañadientes. Pero bueno, las cuotas de violencia, sexo y sangre aquí están presentes, a la par de las referencias a eventos de cintas previas como ciertas muertes o los hechizos voodoo. Y no, no salen Glenn y Glenda. Tiffany usa el nombre de Jennifer Tilly para sus sádicos beneficios, Mika se convierte en el personaje más desdichado de la franquicia y Andy se transforma en la versión masculina de Laurie Strode del 2018. Si eres fan de Chucky, amarás el hecho de conservar el cast original y más que nada la narrativa de esta serie. Mancini pudo equiparar los momentos cómicos de Chucky con su sadismo, el desarrollo de los nuevos y viejos personajes, así como también darnos un vistazo al pasado de Chucky, el cual apenas se tocó en las películas. Se responden cosas como el origen del Tiffany por Chucky, su amistad con Eddie Caputo y el cómo el detective Mike Norris dio con Chucky. Spoiler, no fue por la madre de Mika, ella simplemente tuvo mala suerte. Punto extra para la banda sonora que está a la par del doblaje latino. Después de tiempo tenemos un doblaje equiparable al de la trilogía original y un poco más estable. La serie desaprovecha el poco fanservice que tiene, presente irregularidades en su narrativa, hay conveniencias de guión y un desarrollo muy parcializado. Y eso que no menciono a los infalsables huecos argumentales, como que no quieren dejar de ser referidos en este canal. Vamos paso a paso, si vas a tener fanservice por favor dale un buen uso o ya bueno, sácale el jugo como Marvel con el Spider-Verse. Me temo que la serie no supo sacar lo mejor del dúo Andy y Kyle, quienes pintaban como héroes pero solo les dieron unos minutos. Respecto a las irregularidades, se supone que la tumba de Charles debía estar en otro lugar que no sea Hackensack, que siendo secuela del culto de Chucky debería haber nieve, pero hay sol y ojo que según Andy pasaron apenas semanas de lo del manicomio, que el vudú le permite a Chucky mantener su fuerza humana pese a su tamaño, y aún así en más de una ocasión fue aturdido o asesinado a mano limpia. En cuanto a los huecos, queda en duda el por qué la maestra de Jake estaba visitando el cementerio justo cuando Jake, su novio y la antipática de Lexi se abrazaban en frente de la tumba de Junior. ¿Cómo es que Tiffany consigue hacerse pasar por Jennifer Tilly pese a que cometa asesinatos? ¿Y cómo es que si los muñecos Good Guy siendo de colección fueron comprados en mayoría por Tiffany? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿quedó claro? Ok, policía. No te sé la referencia. Bueno, a lo anterior se le puede atribuir a la conveniencia de guión, respecto al desarrollo de personajes, pues no se llega a hondar el lado humano de Kyle, la paranoia de Andy, el sufrimiento de Mika más allá de las películas, y bla bla bla. Aunque admito que me gustó el hecho de que Chucky haya nacido malvado, y no haya sido maltratado de chamaco. Bueno, al menos la serie sí que sabía usar los cliphangers para mantenerte al pendiente de cada episodio. Y a diferencia de las películas, las muertes en estas series son más creativas. Chucky tiene sus buenos y malos argumentos. Aún con ello, la serie tiene un merecidísimo 8. No les miento al decirles que Syfy hará proyectos de a 5 pesos, pero cuando se trata de clásicos de terror, como que rompe el chanchito, y no escatimen darnos efectos modestos en las muertes o la sangre. Y sí, Chucky tiene un proto-homosexual. Sí, Chucky acepta que su hijo es de género fluido. Sí, Chucky tiene escenas de romance homosexual. Pero no, esta serie no fomenta la inclusión forzada, simplemente intenta buscar su propia esencia. Mancini aprendió mucho de lo que hizo en El Hijo de Chucky para darnos personajes con otra orientación sexual a la común en cintas y series de terror. No lo habrá hecho tan bien, pero por lo menos no lo vendió como la novena maravilla, ni lo difundió así en redes sociales a diestra y siniestra. ¿No es así, Netflix? Esto no le resta la experiencia de ver esta simpática serie, más bien la complementa. Pero si creen que me equivoco o que hay algo que omití, déjenmelo en comentarios, yo lo leeré con gusto. Sin más, me despido. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal si es que el video les encantó. Síganme en redes sociales para más contenido. Y recuerden que pueden ver la serie en Star Plus si son de Latinoamérica. En el caso de España, la serie se encuentra en Sci-Fi. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima.